¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, pues atención porque podríamos tener el segundo lío en apenas tres días entre el Borussia Dortmund y Erling Haaland, puesto que el jugador sabéis que ha sido convocado con su selección, con Noruega, que tiene que jugar un partido en el Peñón de Gibraltar y ahora mismo está concentrado en Marbella, que todavía es España, para los que seáis fuera de España. Y bueno, pues el asunto es que no quieren que vaya el Peñón de Gibraltar porque le obligaría a pasar cuarentena en Alemania y además por razones sanitarias, evidentemente el jugador, o mejor dicho el equipo en este caso, no quiere que el jugador corra ningún tipo de riesgo. Pero parece que lógicamente el jugador no va a obedecer a su club y efectivamente va a jugar con su selección, lo cual añadiría leña al fuego después de que el jugador, como sabéis hace un par de días, en ese empate del Dortmund frente al Colonia, se fuera espectacularmente enfadado con la labor de su equipo y con el hecho y la frustración de que parece que el Dortmund no se va a clasificar para puestos de Champions o para la Champions del año que viene, lo cual hace que un jugador top como él, pues se pueda quedar fuera disputando la Europa League, lo cual seguramente no veo nada, nada factible. Un jugador de ese tipo siempre va a tener ofertas de clubes más grandes y clubes que además jueguen la Champions y evidentemente esto lo que significa y lo que quiere decir es que muy probablemente Haaland abandone casi con toda seguridad el Borussia Dortmund en este mismo verano. Lógicamente es un lío que a nosotros como madridistas obviamente nos conviene porque cuanto más mala relación haya entre el club y Erling Haaland y cuanto más posibilidades haya de que el Dortmund no se clasifique para la Champions del año que viene, evidentemente más posibilidades hay de que efectivamente el Real Madrid pueda lanzarse a por él y además como están diciendo por ahí, Erling Haaland efectivamente tiene muchas ganas de venir al Real Madrid, si bien es cierto que lo mantiene muy en secreto y no lo comenta nada. Lógicamente habrá que esperar al verano para ver cómo está el tema de las finanzas, por ejemplo, hay muchas circunstancias que influyen. ¿Qué va a ocurrir con Gareth Bale lo primero? ¿Qué va a ocurrir con Hazard lo segundo? ¿Qué va a ocurrir con Mbappé lo tercero? ¿Qué va a ocurrir con Cristiano lo cuarto? O sea, hay tantas circunstancias ahora mismo abiertas que lógicamente no podemos permitirnos el lujo de hacernos ilusiones, pero sí es cierto que ilusiona al mismo tiempo el hecho de que estén diciendo por ahí que Erling Haaland quiere venir al Real Madrid. Así que bueno, será cuestión de esperar, será cuestión de ver a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego si finalmente el jugador juega con su selección podría haber nuevo beef entre él y su equipo. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Futuron Fan.